Muy buenas noches queridos hermanos y hermanas, oye esta oración antes de dormir y mira lo que pasa en ti. Por favor relaja todo tu cuerpo, toma aire profundamente y tan solo déjate llevar por estas hermosas palabras que nos regala el Señor. Aquí vamos. Dios mío, Jesucristo, te doy infinitas gracias por la dicha de finalizar este día, un día en el que tuve la oportunidad de ver la luz del sol, de respirar y disfrutar de todos los beneficios que tú me das. Con confianza recurro a ti para pedirte tu protección y bendición esta noche. Te confío a mi familia y a todas las personas que forman parte de mi vida. Cuídanos y permítenos dormir bien y amanecer con mucha salud el día de mañana. Permíteme descansar en tu corazón esta noche, Padre amado. Recibe cada látido de mi corazón y bendícelos con tu amor. Oro para que incluso mientras duermo, te apiades de las almas que te ofenden. Pido perdón por todo el mundo, especialmente por quienes, conociéndote, caen en pecado. Llegó la hora de dormir y descansar. Mi cuerpo se refugia en la calma, pero no quiero cerrar mis ojos en esta noche hasta decirte las gracias, mi buen Señor. Cuida de aquellos que despiertan o lloran durante la noche y envía a tus ángeles a proteger a quienes duermen. Cuida de los enfermos, Señor Cristo, otórgales descanso a quienes están cansados. Calma a quienes sufren y derrama tu bendición sobre los afligidos. Padre mío, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron. Aquí al pie de la cama, mi alma se eleva hasta ti para decirte que creo en ti, espero en ti. Te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Permite que las alas del sueño se posen sobre mis ojos y sobre mis párpados. Permíteme descansar en paz y levantarme en paz. Protege a todos los que imploramos tu amor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Y si los nervios me traicionan, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza. Perdón, Señor, ten piedad de mí. Te doy gracias, Padre mío, porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso, envolvente me has cuidado a lo largo de estas horas. A mi alrededor ya todo es silencio y calma. Relaja mi cuerpo y mente, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela por mi Padre querido mientras me entrego, confiado al sueño, como un niño que duerme feliz entre tus brazos. A continuación, préstale atención a cada músculo de tu cuerpo y relájalo. Y si quieres pedirle algo en especial a nuestro Padre Todopoderoso, hazlo con mucha fe, mientras continúas escuchando esta poderosa oración. Te adoro, Dios mío, te amo con todo mi corazón. Te agradezco el haberme creado, el haberme hecho cristiano y el haberme conservado en este día. Concédeme el reposo y líbrame de peligros. Que tu gracia sea siempre conmigo y con todos mis seres queridos. La brisa suave me arrulla, mis ojos comienzan a cerrarse, mi cansancio se hace presente para despedir este día. Cúbreme con tu amor profundo, vigila mi sueño, sé mi compañía nocturna y dame la dicha de soñarte, amado Dios. Esta noche me confío a ti por entero, mis progresos y mis fallos, mis sentimientos y mis dudas, mis afectos y mi desconsuelo. Dame paciencia, Señor, a pesar de las preocupaciones que me asaltan. Dame valor para cambiar en mi vida lo que debo cambiar. Dame serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar. Te doy gracias, Señor, por cuanto hacen los demás para ayudarme. Y te ruego que esta noche no te alejes de cuantos tienen miedo o están solos. Acaricia a los que sufren. Consuela al que está angustiado y deprimido. Ayuda a quien vacila en su fe. Y si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia o si fui espina para alguien. Perdón, Señor. Esta noche me entrego al sueño sintiendo sobre mi alma la seguridad de tu misericordia. Alivia los sufrimientos en estos momentos difíciles por los que pasa la humanidad. Infunde paz en las mentes y esperanza en los corazones. Haz, Señor, que en lugar de maldecir a las tinieblas esté presto a encender mi lámpara para iluminar el mundo. Que el Espíritu Santo pose en mí durante mi sueño. Para que mañana, al levantarme, tenga desarrollado un poco más de sus dones. Para poder ser un poquito más feliz, con menos preocupaciones y más sabiduría. Para saber obrar con conciencia y amor bajo tu voluntad. Te amo, Padre. Gracias, porque sé que serás tú cuidándome esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados y vuelve a concentrarte en todo lo que deseas para tu vida. Pídeselo al Señor en nombre de Jesús y confía. Permite que el Espíritu Santo mora en ti. Que esta noche, en cada respiración que hagas, el Espíritu Santo penetre en cada célula, fortificando y creando una coraza para estar protegido de todo mal. Si esta oración te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Y recuerda suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Les deseo muchas bendiciones en sus vidas. Estemos unidos en estos momentos de prueba como humanidad. Como seres humanos. Obremos para el bien. Estemos unidos en esta gran familia. Los quiero mucho a todos. Espero que hayan disfrutado de esta oración. Y recuerden que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.